¡Suscríbete al canal! Una noticia que conmociona al mundo, murió Edson Arantes Donacimiento, alias Pelé, uno de los jugadores más magníficos del fútbol mundial, estaba internado desde el 30 de noviembre, el crack brasileño por supuesto padecía cáncer de colon. En los últimos días las hijas que estaban durmiendo, que se quedaban a dormir ahí con él, iban posteando. Inclusive ya se comentaba en algunos medios brasileños, en O Globo, en Folia de San Pablo también, de que ya se había despedido, que las hijas se habían despedido de él, que prácticamente en las últimas horas ya ni siquiera podían hablar con él, por lo tanto el final era prácticamente irreversible, era irreversible. Y ahora se confirma esta noticia que, como les decía, impacta a nivel mundial porque Pelé, uno de los jugadores más importantes, más magníficos del mundo del fútbol, o rey Pelé, murió una persona que había tenido varios enfrentamientos con Diego Armando Maradona, de hecho Diego ha pronunciado distintas frases en alusión a Pelé, pero que luego habían tenido una reconciliación, ¿no? De hecho Pelé había estado, Pablo, en la noche del 10, en el programa de Maradona. Pelé estaba internado en el hospital Albert Einstein, en San Pablo, tenía 82 años, fueron las disfunciones renales y cardíacas finalmente lo que terminaron llevándolo a la muerte, como bien decías, después de muchos días, del 30 de noviembre, estaba internado por una recaída en su cáncer de colon, por supuesto sometido a tratamientos de quimioterapia, pero bueno, no soportó disfunciones cardíacas y renales, anuncian fueron los causales finales de la muerte de o rey Pelé, como se lo conoce mundialmente, incluso Pelé que llegó a felicitar a la selección argentina por el campeonato mundial, ahí vemos la imagen que comentabas. Claro, esto es lo que yo mencionaba, que era la noche del 10, que era la noche del 10, donde ahí se había producido la reconciliación, Diego siempre picante, ¿no? Con lo que decía y aparte siempre... Acá ya no era picante, acá no estaba picante. No, 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 digo... ¿Había sido picante esto que fue en el año 2000? No, en las frases previas, no un poquito más, es 2004, si me equivoco, digo, en las frases previas... En las frases previas sí. Siempre existió la rivalidad porque era Argentina-Brasil, dos cracks absolutos, dos campeones del mundo y siempre estuvo la rivalidad de saber quién era mejor y por eso se generó la pica. Después Diego lo invita, después de hacer muchas gestiones, me consta porque lo hablé con gente que participó de la noche del 10 en la producción, después de hacer muchas gestiones logran que Pelé viaje a la Argentina, se da ese encuentro y terminan haciendo ahí ese cabeza que estábamos viendo recién y se da esa reconciliación de un Pelé que venía peleando ya hace mucho tiempo contra este cáncer de colon, que las hijas iban contando e iban haciendo una especie de diario íntimo de lo que pasaba con Pelé, que estaba por supuesto muy enfermo, tenía 82 años y finalmente murió. Luis, vos sos un gran conocedor de fútbol, fuiste dirigente de fútbol, estamos hablando claramente de uno de los... Yo creo que si tenemos que hablar de los tres mejores jugadores del mundo de la historia, Messi, Maradona y probablemente Pelé. Sí, yo siempre digo que son cinco y ahí te incluyo a Cruyff y a Di Stefano. Y a Di Stefano, claro. Para bien o para mal, tuve la suerte y desgracia de verlo jugar. Claro. Se ríen atrás de cámara, pero bueno. Porque en contra, por en contra decís, porque lo viste jugar para Brasil. Lo vi jugar para Brasil y para el Santos. Para el Santos, claro. En el año 74, mi querido Huracán inaugura su iluminación, Huracán era el campeón en ese momento vigente, y lo trae a jugar en un amistoso donde el Santos nos hizo cuatro, de los cuales dos nos hizo Pelé, uno de ellos memorable, en la cancha de Huracán, llenísima para ver no solamente al campeón, al campeón Huracán, sino también al famoso Santos de Pelé, con Pelé a la cabeza. Exactamente. Vamos a ver la tapa de O Globo, el diario más importante que tiene Brasil, por supuesto, titulando con la muerte de Pelé, el inmortal rey del fútbol, murió Pelé, el inmortal rey del fútbol, a los 82 años, símbolo del deporte, el mejor jugador de la historia, sí, por supuesto, el mejor jugador de la historia de Brasil, murió víctima de un cáncer. Estamos en vivo, por supuesto, 14.08, y te estamos contando la noticia que revoluciona el mundo por estas horas, porque no se murió cualquier persona, se murió una persona con relevancia internacional.